Hola, soy Luis y quiero mandar un saludo para mi gente de La Buenaventura que tengo muchas ganas de estar por allí y para que veamos uno de esos monólogos que tenéis esos pedazos de grupo que lleváis para allá y mandaros desde aquí mucha suerte, mucha energía y nada, pues yo voy a cantar un fragmentito también de una de esas canciones que os ponéis al final para cerrar, ser perdona que te diga que me olvidé cuando tuve la ocasión que te diga que me perdoné me siento que quiero que te diga que me olvidé de esperar y perdonó perdona si te hago daño ahora yo soy quien pide perdonó ya ya ya